Aquí señores estamos en la calle Padre Villini donde vemos donde la lluvia está haciendo sus estragos después de varios, pero varios días, semanas que no caía una gota de agua aquí en Río San Juan así que ya vemos esa noche comenzó a caer un poco de agua en Santo Domingo hubo un ventarrón que tumbó algunos árboles en diferentes calles de esta ciudad y por aquí la ONAM dijo que continuarán algunas lluvias con ráfagas de viento en diferentes puntos del país así que aquí en Río San Juan desde esta madrugada ha estado cayendo un poquito de agua aguaceros cayendo aquí en el municipio de Río San Juan viene un ratico, cae una jarizna, una llovizna fuerte ahora mismo acaba de pasar un aguacero, más o menos duró unos 5 minutos así que ya está pasando un poco así está el río San Juan con relación a las lluvias después de que duró varias semanas sin caer una gota de agua un ejemplo ayer hizo un sol completamente fuerte aquí en Río San Juan y ya vemos cómo está en relación a las lluvias gracias 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 gracias